Hola, buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. Hoy quiero continuar con la información del documental Coinspiracy, del cual les he venido hablando en el canal. Y les invito a que se suscriban al canal, consulten esta lista. Aquí les mostraba en estos dos videos anteriores la importancia del ETF de Spot de Bitcoin. Para el precio determinante en este momento del mercado. Ya todos ustedes habrán visto en los medios de comunicación del tema, lo que está pasando con Binance y con Champaign-Shaw. Y todo lo que ha venido manejando la SEC para darle control absoluto del mercado cripto al beneficio de las empresas norteamericanas. Como se les decía en uno de los videos, Estados Unidos lo único que está buscando es que el lanzamiento o la aprobación mejor de estos ETFs del mercado Spot de Bitcoin. Beneficien notoriamente a las empresas norteamericanas y no a empresas extranjeras como Binance. Esta ha sido la verdadera razón por la cual ha mantenido en pausa esta aprobación de estos ETFs del mercado Spot. Y aquí lo que vamos a ver muy rápidamente es qué fue lo que pasó, a qué acuerdos llegaron el día de ayer. Esto sucedió en el día de ayer y entonces entremos en materia sin más preámbulos. La verdadera razón para perseguir a Binance. Entonces los rescates bancarios de la Reserva Federal alcanzan un nuevo máximo semanal de 103 mil millones de dólares. Esto lo veíamos el 30 de junio de 2023. Como la banca tradicional está quebrada en Estados Unidos. Como bancos han tenido que ser absorbidos. Y como el top 10 de los bancos más grandes de Estados Unidos están temblando y tienen problemas financieros de fondo, de raíz. Aquí también vemos como el balance de BTC en los exchanges ha venido cayendo desde el año 2020. Ustedes lo aprecien aquí en el año 2020 en esta gráfica de Glassnode. El descenso de Bitcoin en los exchanges en este momento está en los niveles más bajos. Todos estos son factores para tener la tormenta perfecta. Pero tenemos aquí el gran protagonista de lo que está pasando en este momento en el mercado cripto. Los grandes fondos de inversión, los más grandes fondos de inversión del mundo, están solicitando ETFs del mercado spot. ¿Y por qué no los ha aprobado la SEC? Si les ha aprobado todos los ETFs que ha querido, tanto BlackRock, Fidelity, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Invesco, Bank of America, etc. ¿Por qué si les ha aprobado tantos, estos no los ha aprobado aún? Sencillo, porque todas estas compañías, BlackRock, Fidelity, Vanguard, Stain Street, manejan las instituciones de Estados Unidos a su acomodo. Y lo que ellos han querido hacer es preparar a los fondos de inversión norteamericanos para posicionarse de la mejor manera para que cuando se libere o se apruebe estos spots, pues estén lo mejor preparados posibles y no benefician a una empresa extranjera, sino a una empresa local. Ahora bien, miren que también está el próximo año de las elecciones norteamericanas que requieren muchísimo dinero y Estados Unidos tiene problemas fuertes de liquidez. El nivel de deuda, el techo de deuda está por las nubes y han llegado a niveles históricos nunca antes vistos. Desen cuenta que esta es una jugada maestra, como se los dije en Coinspiracy. Estados Unidos está buscando dinero, y dinero que no les cueste nada. En medio de ese escenario ven que el mayor exchange de criptomonedas es extranjero, que tiene la liquidez más fuerte del mercado. Y que aparte de eso, está siendo el mayor competidor de toda la industria financiera de Estados Unidos. Mataron como tres o cinco pájaros de un solo tiro y dijeron, vea, vamos a parar al mayor exchange del mercado. Segundo, vamos a quitarle todo el dinero que nos sea posible en multas. Tercero, vamos a dejarlo herido de muerte para manipularlo a nuestro antojo o para quebrarlo. En este momento no lo han herido de muerte, pero se hicieron con el control de todo el exchange por cinco años. Van a monitorear todas las operaciones, van a colocar una persona adentro, revisando los manejos, las leyes, los reglamentos, los estatutos, los movimientos que está haciendo exchange. Y esto para muchos inversores como usted o como yo, que tenemos cuenta en Binance, debe ser motivo de preocupación. ¿Por qué? Si usted tiene enormes capitales dentro de Binance, y no le interesa que Estados Unidos estemos mediando sus finanzas, pues debe estar considerando cambiarse de exchange. Nosotros, los inversores pequeños, medianos, pues para nosotros no va a ser un cambio dramático o sustancial, porque igual van a tener que estar reportando nuestros movimientos. Entonces, aquí es donde empezamos a ver estrategias fuertes para entender cuál es el manejo del gobierno de Estados Unidos. Necesitaban liquidez, necesitaban parar a Binance, necesitaban darle tiempo a los fondos de inversión de Estados Unidos para que se posicionaran, para que a la hora de aprobar los ETFs sean ellos los beneficiarios de toda esta liquidez que va a entrar. Entonces, esto es lo que vengo a contarles en este corto video. Esto ya lo habíamos visto. Vemos como Bitcoin ya es un protagonista enorme en el sistema financiero, en el tema de manejo de capitales, transferencias, etc. Vemos como Binance sigue siendo el líder indiscutible del mercado y el exchange norteamericano más cerca. Es Coinbase y está lejos en capitalización. Tenemos 4.63 billones al momento de grabar este video contra apenas 837 millones de Coinbase. Ya vemos que el Chicago Mercantile Group también está apostando fuerte a meterse en el mercado de futuros, pero no van a llegar, no van a llegar y por eso tenían que hacer esta jugada maestra con Binance, que fue pararlo, multarlo, cobrarle dinero, obligar a que CZ, Champagne Chao, dimitiera como CEO de la empresa, multarlo, amenazarlo con presión, porque está reconociendo, ya vamos a verlo, delitos federales, delitos contra las leyes norteamericanas, entonces todo esto va a estar en juego, que es lo que les invito a que miren, no miren el árbol, sino miren el bosque completo. Si ustedes se dan cuenta, todas estas empresas que son norteamericanas, fondos de inversión gigantescos, estaban buscando estos manejos de la corporatocracia para que Binance no se les metiera en el camino, no fuera el palo en la rueda que los obstaculizara para sus planes, y de esta manera pues lo están logrando, lo están logrando porque han hecho que con esta jugada maestra, Binance pierda a su líder indiscutible, pero vamos a ver que no todo está perdido y que Champagne Chao, a pesar de todo lo que ha tenido que hacer, ese paso al costado que está dando, lo está dando con mucha estrategia, con una planeación estratégica gigantesca, y cuidando muy bien cada movimiento que da de aquí en adelante, porque de eso va a depender, no solo su empresa Binance, sino el mercado cripto. Entonces imagínense en esto, esto ya lo habíamos dicho en el video anterior, los problemas para Binance, moción sellada de la SEC, augura malas noticias, se los decía hace más de dos meses en el video, Champagne Chao ha sido requerido por dos instituciones de gobierno, y aquí vemos ya lo que es la negociación final que se hizo el día de ayer entre Binance, Champagne Chao y el gobierno de los Estados Unidos. Entonces ayer el 22 de noviembre, Binance, su fundador Champagne Chao y el gobierno de Estados Unidos anunciaron que habían llegado a un acuerdo para resolver las investigaciones de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, SEC, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, estaban llevando a cabo contra Binance. El acuerdo fue aprobado por un juez federal de Nueva York, y establece que Binance y Champagne Chao admitieron haber violado las leyes de los Estados Unidos relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Como parte del acuerdo, Binance pagará una multa de 3.300 millones de dólares a la SEC y 1.000 millones de dólares a la OFAC. Aquí hay que hacer una pausa para entender esto. Piensen en lo siguiente. Cuando nace Binance, todas estas regulaciones no existían del mercado cripto. ¿Ya? Entonces miren la estratagema que utiliza el gobierno de Estados Unidos para lograr su cometido, que era buscar dinero para las elecciones presidenciales, buscar liquidez para salir de la quiebra en la que están, parar al mayor competidor y amenaza para el sistema financiero norteamericano, y tenerlo en control y osmear todos sus movimientos y poder básicamente manejarlo a su acomodo y a su antojo desde adentro, teniendo a una persona o teniendo al gobierno desde adentro, auditando cada paso que vaya a dar Binance. Shao se alejará de Binance como CEO, ya le tocó dimitir, y aunque seguirá siendo el accionista mayoritario número uno, Binance también se comprometió a cumplir con las leyes y regulaciones estadounidenses y a implementar medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estos son los datos, los detalles específicos del acuerdo. Entonces, de la parte de la SEC, la parte relacionada con la SEC, la SEC alegaba que Binance había violado la ley al operar como un exchange de valores sin registrarse en la SEC. El acuerdo establece que Binance pagará una multa de 3.300 millones de dólares para resolver estas acusaciones y que el acuerdo entre Binance y el gobierno de Estados Unidos es un hito importante en la regulación de las criptomonedas en este país. Es la primera vez que a un exchange de cripto de gran escala admite primero haber violado estas leyes estadounidenses y es la multa más grande que se ha impuesto nunca antes vista en el mundo cripto. El acuerdo también es un golpe para Binance que se ha visto obligado a pagar una suma exagerada de dinero, como ustedes lo ven. Sin embargo, también le permite a Binance ganarse la confianza de los entes reguladores estadounidenses y seguir operando en el país. Esto tiene mucho de fondo porque también los demás exchanges, tanto los norteamericanos como los internacionales van a tener que someterse a este tipo de inspecciones y auditorías. Y queremos ver la misma rigurosidad con la que la SEC ha perseguido a Binance para que lo hagan contra Coinbase, contra Kraken, contra Gemini y contra todos los exchanges norteamericanos. Pues vamos a ver si son tan implacables, tan rígidos y tan rigurosos con estos procesos contra estas empresas. La parte relacionada con la FAQ alegaba que Binance había permitido que personas y entidades sancionadas por el gobierno de Estados Unidos utilizaran sus servicios. El acuerdo establece que Binance pagará una multa de mil millones de dólares para resolver estas acusaciones. Además, el acuerdo establece que Binance implementará las siguientes medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Primero, tendrá que establecer un programa de cumplimiento de sanciones. Designará a un oficial de cumplimiento de sanciones, que va a ser el interlocutor oficial entre Binance y el gobierno de Estados Unidos. Y realizará verificaciones de antecedentes de sus usuarios y de las transacciones que realizan. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de este acuerdo? Primero, podría aumentar la presión sobre otros exchanges de criptomonedas para que cumplan con las leyes norteamericanas. Impulsar la adopción de medidas de cumplimiento más estrictas por parte de los exchanges de criptomonedas. Podría dificultar que las personas y entidades sancionadas por el gobierno de Estados Unidos utilicen cripto. El tiempo dirá cuáles son las consecuencias más importantes y las que más afectan tanto a Binance como a los usuarios de cripto y en general a todo el mercado de valores. Estas son situaciones que se generan para mantener control, para demostrar jerarquía, para demostrar poder. El gobierno de los Estados Unidos quiso como siempre mearse, orinarse encima de todos y demostrar que él es el macho cabrío que maneja todos los hilos de las finanzas en el mundo, no solo en Estados Unidos. Ahora aquí vemos la estrategia de Champagne-Shaba. Aquí es donde nos damos cuenta, primero, que Binance es un exchange supremamente fuerte. Es el jugador más preparado hasta el momento en lo que hemos visto del mercado cripto. Desde que yo estoy en el mercado cripto, que es en el año 2017 que entré, he visto las caídas más grandes, empresas que han quebrado, exchanges que han quebrado, otros que han sido intervenidos, pero Binance tiene una solidez y una seguridad que realmente impresionan. Pagar 4.300 millones de dólares para una empresa normal sería la quiebra. Binance lo hizo sin ningún problema y no se han visto afectados para nada a sus activos. Y ya vamos a seguir viendo las estrategias que utilizó Champagne-Shaba para demostrar cómo con estrategia, con planeación y con una jugada maestra puede darle la vuelta a la situación. ¿A quién escogió como CEO de la compañía? A Richard Teng. Richard Teng es un ejecutivo con más de tres décadas de experiencia en servicios financieros y regulación. Nació en Malasia y se graduó en la Universidad de Singapur con la licenciatura de Economía. Comenzó su carrera en el sector financiero en el 93. Trabajó en bancos como el HSBC y como el Dius Bank. En 2000 se unió a la Autoridad Monetaria Singapur. Es una persona que tiene mucha experiencia en el tema de manejo financiero y regulación por parte de gobiernos al sector financiero. Él ingresó en el año 2017 a Binance como Director General de Mercados Regionales. En este cargo fue responsable de supervisar las operaciones de Binance fuera de los Estados Unidos y encargarse de toda la parte de estrategia para expandir a Binance. Entonces la persona que está como CEO en este momento de Binance no hay ninguna parecida ni ningún nuevo en el escenario. Además conoce perfectamente a Binance, su proyecto, su línea de desarrollo y ha sido un aliado estratégico indiscutible de Champagne Shaw en la consecución de todas estas metas, estos logros y esta planeación. Entonces no hay ninguna parecida detrás, eso me dio a mí muchísima tranquilidad. Y si vemos, es importante que este cargo que asume ahora Richard Tenk ya anunció nuevas medidas. Él de una dijo que hay que hacer la creación de un nuevo departamento de cumplimiento global, contratar a un nuevo oficial de cumplimiento global, que es básicamente lo que le está pidiendo la SEC, implementar nuevas medidas de prevención del lavado de dinero y blanqueamiento y financiamiento del terrorismo, y también ha expresado su compromiso de trabajar con los reguladores para garantizar que Binance sea un jugador responsable en la industria cripto. Aparte de toda la experiencia y solidez que tiene este Richard Tenk, se nota que como había estado en el gobierno de Abu Dhabi, maneja muy bien toda esta jerga política y este relacionamiento político que es desagradable, pero se necesita para lidiar con este tipo de burocracia, con este tipo de malnacidos, corruptos que están en estas instituciones de gobierno, haciendo lo que se les da la gana y manipulando las empresas. Miren como en una jugada maestra el gobierno de Estados Unidos consigue 4.300 millones de dólares para su economía, para sus elecciones, para lo que sea. Entra en cintura y mete en control al mayor exchange de cripto, su mayor preocupación. Ténganlo por seguro que después de esto, ustedes van a ver que los ETFs del mercado spot se van a empezar a probar de una manera inmediata. Pónganle la ficha a eso. Aquí vemos al Champagne Shadow, no es que lo esté defendiendo ni sea mediador, es simplemente respeto las bolas, los cojones que tiene este tipo para parárselo al gobierno de Estados Unidos y darle una batalla como la ha dado, desde que está siendo perseguido. Champagne Shadow, de lejos ha sido un líder indiscutible de la industria de cripto, pero aparte de eso ha sido un gerente y un CEO que ha demostrado que no está ahí por casualidad ni por suerte, ni por herencias de gente multimillonaria. Está ahí porque sabe lo que está haciendo, porque tiene conocimiento y porque tiene un mérito gigantesco. Ahora miren esto, estos son los activos, cuando ustedes entran dentro de Binance a ver los fondos de respaldo que están garantizando la solidez de Binance, aquí vemos, este es el listado de las criptos, la cantidad que se tiene por parte de Binance y el total de estos recursos, aquí vemos como en Bitcoin se tienen en este momento 584.659 Bitcoins, Ethereum se tienen 3.916.289, El total de la liquidez de Binance es de 6.353.926.402 dólares. Entonces tiene liquidez suficiente y necesaria para pagar las multas que le acaban de imponer y de obligar a pagar y seguir siendo el líder indiscutible de la industria y seguir siendo uno de los protagonistas del desarrollo de lo que se viene. Si la estrategia le funciona a Champagne Shao y logran posicionarse y favorecerse de la liquidez institucional que va a empezar a entrar al mercado de Bitcoin, esto va a ser la locura. Esto realmente aquí es donde empieza la verdadera carrera, ya que las instituciones están locas por entrar a cripto y están locas por posicionarse, aquí es donde empieza el verdadero desafío y la verdadera carrera porque aquí es cuando va a empezar a entrar la liquidez fuerte del mercado financiero al mercado cripto. Vemos como el Bitcoin con estas noticias no se impactó prácticamente. El precio de Bitcoin había tenido un descenso del 19, el 20, pero este es el movimiento del día de ayer cuando se escuchó la noticia salió a darse realmente el precio no se impactó el precio del B&B si tuvo una ligera corrección pero realmente de 270 que estuvo está en 231 no es un impacto que pueda poner en riesgo al exchange o decir que Binance está arruinado, está quebrado o está vencido para nada pienso que si Sean Penn Shaw planeó bien su estrategia y conjunto con el nuevo CEO la llevan a cabo puedes liberar una batalla silenciosa desde atrás tomarse un tiempo para planear para pensar para idear cómo aprovechar lo que se viene es algo como lo que le pasó a Steve Jobs cuando fue despedido de Apple fue el momento más creativo en su historia no sé si lo recuerdan ni sepan la historia en ese momento construyó o creó la empresa Pixar y la empresa Next que luego fue absorbida o comprada por Apple entonces para genios de este calibre o personas de esta dimensión tener 5 años sabáticos créanme que los va a utilizar en pro de seguir mejorando posicionándose creando innovando y dándole una batalla a un gobierno corrupto que si ustedes miren las grandes estafas que se han gestado en el mundo económico todas han sido en Estados Unidos ahí está la estafa Madob el esquema Ponzi la burbuja de las.com la burbuja inmobiliaria de Lehman Brothers está el caso de Enron etcétera etcétera usted solo mire pregúntele a cualquier inteligencia artificial en donde han estado las mayores estafas Ponzi comportamientos corruptos de la industria financiera están en Estados Unidos o sea esto no nos debe extrañar así aparte de lo que les he venido diciendo en este en esta lista de reproducción de Cryptonomy era algo miren ahora lo que se viene estamos a 134 días del del próximo halving elecciones en Norteamérica aprobación del ETF spot para todos los fondos de inversión o sea el año 2024 va a ser una locura y ya Estados Unidos logró lo que quería que era sacar del juego o controlar al mayor jugador del mercado cripto que era Binance ya lo tienen de su lado miren ahora justo ayer 22 de noviembre Grayscale solicita otro spot ETF al contado de Bitcoin conclusiones esto ya se los había dicho la SEC va a retrasar la aprobación del ETF spot de Bitcoin tanto como le sea posible para que para beneficiar a los norteamericanos es solo una cuestión de tiempo ya se está cumpliéndose estas son las conclusiones del primer video ahorita le sumo las de este Binance está bajo acecho y toda la corporatocracia norteamericana está usando sus hilos invisibles para evitar que sea el sex líder del mercado lo lograron les decía tomen precauciones para evitar que esta realidad pueda impactar afortunadamente no ha impactado y seguimos en el juego ahora las conclusiones ya después de lo que pasó ayer este acuerdo que se hizo entre Binance Champagne y el gobierno es un hito que marca la regulación de las criptos en Estados Unidos es la primera vez que un exchange de criptoponedas de gran escala admite primero haber violado estas leyes estadounidenses y es la multa más alta que se ha impuesto nunca antes vista en el mercado cripto el acuerdo también es un golpe para Binance que ha visto obligado a pagar una suma considerable de dinero y a cambiar su estructura de gestión sin embargo el acuerdo también puede ayudar a que Binance se gane la confianza de los reguladores norteamericanos y pueda seguir operando en este mercado que es uno de los más grandes del planeta con esto me despido espero que esta información les sea de utilidad no olviden suscribirse al canal denle un like no les cuesta absolutamente nada el 70 más del 70% de las visitas a esta información de valor no se han suscrito no les cuesta absolutamente nada y están apoyando la creación de contenido a todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima